El sábado 14 de julio estamos en la gran venta de bodega de la Brigada Paralel Libertad en el Parque México, Avenida Parque México y Michoacán, estamos en el Foro Lindbergh. Vamos a estar de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sábado y domingo, con una gran venta de bodega y con ofertas increíbles. ¿Me pasan la silla de Paco para firmar? Paco pasa en medio de todo, como siempre. Vamos a estar hoy sábado, mañana domingo a 11 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Pero al paso que van se van a acabar los libros? De eso se trata, los que son freudianos receptivos les gusta tener los libros guardados, no, no, nosotros queremos que la gente los lea y hay cosas maravillosas, maravillosas. De repente tienes a todo spot, de un trancazo, échatelo. Por cien pesos. El infierno, el infierno de Barbuz, lo tengo tres veces. La gran novela antibélica que junto con Sin Novedad en el Frente rompieron, después de la Primera Guerra Mundial, la mentalidad belicista. Henry Barbuz, muy chingón. John Grisham, la granja, cincuenta pesos. Tomás Eloy Martínez, cincuenta pesos. Libro sobre poesía. Tenemos novelas, treinta pesos. Gustavo Flaubert, Madame Bovary, de Camilo José Cela, Carlos Fuentes. Treinta pesos, un libro a Carlos Fuentes. Me estoy llevando el paquete de los cuentos de ciencia ficción de George Ararat Martin. Son dos joyitas de libros por cien cincuenta pesos. Que de verdad es una ganga y es una maravilla. Y muchas gracias por todo el esfuerzo. Me enteré porque están haciendo videos semanales para hablar en libertad, donde están anunciando qué es lo que van a tener y qué es lo que van a traer. Y anunciaron que van a tener este y me vine lo más temprano que pude. Usualmente no me paro temprano, pero hoy tenía que hacerlo para conseguir estos dos libros, porque está muy buena la oferta. Bueno, la verdad es que todas las ferias que hacen para ofrecer la lectura, me encantan. Las ediciones que regalen libros, está excelente. Los libros de historia que están anunciando, tengo muchas ganas de entrarle y espero que la próxima vez que tengan libros poder darle algunos en físico. ¿Quién preguntó Revolución Mexicana? Sígueme, Willis. Por aquí tienes historia en estropa vieja de Urquizo. Esta es la versión completa, mija. Que no te vendan galletas, porque andan vendiendo una versión chafa del Conde de Montergistro, chiquitita. Y esta está enterita. Pero claro. ¿Qué opinas de este tipo de eventos? No, me parece que son fundamentales. O sea, es una forma de acercar la cultura y de ejercer los derechos culturales, bien pensado como siempre lo ha hecho la brigada. Me encanta esta colección en particular, o sea, porque es aquí en donde encontré, gracias a ustedes, toda una serie de libros de literatura medieval que han sido fundamentales. Ven nada más todo lo que hacen aquí. Estas son las, vean nomás, uno de los atascados que llegó tempranito. Vean nomás la pila que se lleva. Ya llevo la mochila, ¿eh? Y ya lleva la mochila. ¿Cuánto calculas que te estás gastando? Como 1.500. Pero me he gastado mucho más. Vean la pila más toda la mochila llena. ¿Qué encontraste que te ves muy picada? Hernán Lara Zavala. Sí, no conozco al autor, pero me ve interesante. Ah, escritor mexicano muy amigo. Hay más, claro. Muy amigo de la brigada y hay más de ese autor. ¿Qué te encontraste? Este libro de todos está muy chistoso. Un libro de todos estoy por 70 pesos. Es como una edición de un amo. Bueno, una gran novela de Piglia. Ajá. De los grandes de Argentina. Al maestro Bolaño, por supuesto. A Dorado. A Fitzgerald, a Velasco. Y bueno, un poco de anarquismo y de marxismo. Con Bakunin y con Gijek. Muy bien. A ver. ¿Qué te llevas? Dos crímenes de Ibargüengovitia. Saludos a Galapa. Ajá. Ibai. Muy bien. Y un poco de pintura. Ah, qué bien. Pensamos y nos han donado muchos libros y muchos otros que hemos conseguido nosotros. Este, que hay que poner libros en manos de la gente. Y qué mejor que hacerlo a precios muy, muy baratos. Solamente hace falta dar un mirar hacia nuestros lados para decir cómo la gente sí quiere leer y que el problema es el precio de los libros. En cuanto le pones libros al alcance, la gente viene, ¿sí? Y se lleva montones. Tenemos compañeros que ya se llevaron dos cajas, otros que van con bolsas llenas, ¿sí? Y, pues, es por eso, porque la gente sí quiere leer, pero mientras no se entienda que hay que bajar el precio de los libros, no podemos volver un país lector. A ver, cuéntanos, ¿qué te estás llevando de la venta esta? Me llevo el 68 de Paco Taibo, cuando quieran morir a su lado de Adolfo Will. A 30 pesos. A 30, a 80, Catalina la Grande. Y de Rius no podía faltar. La revolución femenina de las mujeres y el interminable conquista de México. ¿Cuánto te estás gastando en todo eso, más o menos? Como 350 pesos. ¿Y qué opinas de este tipo de ventas? No, pues, es una maravilla. La brigada le ofrece mucha cultura a todos. Además, vengo de visita, soy de Durango. Vine ayer por una biblioteca que la brigada le donó a una biblioteca de allá de nuestra escuela. Y, pues, hoy dije, voy a aprovechar y me voy a quedar para comprar más libros y para conocer a Taibo. Cumplido los dos deseos. Así es. Muchas gracias. ¡Otra promoción! ¡Otra promoción! ¡Otra promoción! Bueno, el mismo Vázquez Montalbán, maravilloso novelista, uno de los más brillantes escritores contemporáneos, muerto hace 10 años, lamentablemente, escribió una autobiografía de Franco. Como verán, es una trampa. No puedes escribir autobiografías si no eres tú el mismo autor. Repleta de información y de sentido del humor, pero que es un retrato de cómo se construye un caudillo fascista. Hoy costaba 20 pesos el tomo 1, 20 pesos el tomo 2, pero por un instante va a costar 10 pesos los dos tomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va, 9, 10, 10. ¿Alguien más? Se acabó. Las novelas de José Revueltas en compendio, el volumen 1, El Muro del Agua, El Lado Humano, Las Días Terrenales, el volumen 2, En algún Valle de Lágrimas, Los Motivos de Caer y Los Errores, y este volumen 5 que me interesa particularmente que es sobre teoría cinematográfica, el conocimiento cinematográfico y sus problemas y tierra y libertad guión cinematográfico. Todos los que nos traen especies, alimentos, refrescos, café y demás. No solo de libros, vive el hombre. La brigada que se va a pasar horas aquí hoy y mañana les agradece los gestos que son. El elote con chocolate. El elote con chocolate y están buenísimos. Y las nueces garapiñadas. Otro aplauso para los delote con chocolate. Vamos a hacer un espacio, ¿no? Marina, en la época de la reforma, ¿quién es el más chingor? Poeta, guerrillero, en Michoacán. ¿No le diste el libro? ¿Rigopalacio? Sí, sí, Vicente Riga Palacio. Una antología de Vicente Riga Palacio, donde está probablemente... No era michoacano, luchó en michoacano. Luchó en michoacano, era chilango. Pero está probablemente el mejor poema de la literatura. Vientos y vuelves, vientos y regresas. Que dice así. Cuando era niño, con favor te oía, en las puertas gemir de mi aposento. Doloroso, tristísimo lamento, de misteriosos seres te creía. Cuando era joven, tu rumor decía, frases que adivinó mi pensamiento. Y cruzando después el campamento, patria, tu ronca voz me repetía. Hoy te siento azotando en las oscuras, noches de mi prisión, las fuertes rejas. Pero me han dicho ya mis desventuras, que eres viento, no más cuando te quejas. Eres viento si ruges o murmuras, viento si llegas, viento si te alejas. ¿Y es baro? ¿Escrito dónde? No, 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 hay más, lleva palacio.